Creo que el proceso de plan vacunarse a lo que terminamos el 24 de mayo ha sido realmente, ha cumplido nuestras expectativas. Hemos llevado a cabo prácticamente un 95% de personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas con discapacidad más del 50%, ya que el día de mañana vamos ya a vacunar a todas las personas con discapacidad, simplemente que tenga cualquier porcentaje de discapacidad serán inmunizados el día de mañana. Estamos con esta campaña también. Y alguna persona adulta mayor que por ahí se nos escapó o no se quiso vacunar y ahora se animó a vacunarse, por favor que asistan el día de mañana al coliseo, porque vamos a estar poniendo la primera inmunización de la vacuna Pfizer para este grupo y con esto terminar un barrido podríamos decir y el 100%. Bueno, mañana tenemos un estimado de 100 vacunas, esperemos que con esto podamos hacer, como digo, este barrido. Se está ya haciendo toda la programación con el municipio, nos dicen que más o menos hay unas 80, pero siempre sería mejor tener un poquito más, como que nos falte más bien estar previstos de unas 102 dosis tenemos, porque son frascos de seis. Se vayan el día de mañana al coliseo y poderles vacunar igualmente a todas las personas con discapacidad, no importa el porcentaje de discapacidad que tenga, simplemente lleven su carnet y podrán ser inmunizados. A las personas con cualquier tipo de cáncer, alguna valvulopatía, que tengan algún tipo de trasplante, que tengan enfermedades renales, como insuficiencia renal crónica, también podríamos vacunarlos siempre y cuando lleven su certificado médico. Las personas con diabetes mellitus tipo 2 todavía aún no entran en la lista. Exactamente, porque ya no habían personas de este grupo y nosotros no podemos incluir a otras personas que no sean, porque estas vacunas vienen para este grupo de la población y, como le digo, ya al no tener, entonces esas vacunas son distribuidas nuevamente a nivel de todo el distrito para alcanzar esta gran meta, que es el 100% de adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas. Exactamente, el frasco viene por seis dosis y habían cuatro personas y no podíamos desperdiciar dos dosis. Nosotros tenemos la orden de no desperdiciar una sola dosis. Entonces, más bien, estas cuatro personas que ese día no pudieron ser inmunizadas, el día de mañana los vamos a inmunizar. Entonces, para que nos comprendan un poquito que también son vacunas que todo el mundo quiere colocarse y no podemos desperdiciar. Esperemos que nos comprendan, que nosotros como Ministerio de Salud Pública acá en territorio simplemente cumplimos con las disposiciones que nos dan desde planta central. Qué mejor que hubiera vacunas y nosotros pudiéramos vacunar a todos, pero sin embargo, tenemos estas limitaciones.